Ayer se vivía con mucha pena el final del deluxe, un formato que es el más gamer restaurante que teníamos en nuestra televisión y quedaba en nuestras pantallas en la versión nocturna. Se despedía con la madrina Mercedes Milá, quien por cierto lanzó un apoyo a los directivos de Mediaset y sobre los compañeros de Sálvame, a los que les dijo que si aquí no los quería alguno, allá os querrá otros. Haciendo así referencia a que los directivos de Ahora Telecinco no quieren a Sálvame. Simplemente por no seguir su línea ideológica e editorial, tal como dijo Mercedes Milá y muchos pensamos.